Voy a cargar de generar todas las salidas de auto, pero frontal izquierdo, frontal derecho, trasero derecho, trasero izquierdo, y un central más el frontal, perdón, más el sucoge, ¿sabe? Son seis líneas, seis líneas que se ven acá. Luego tengo por aquí un amplificador analógico, y este amplificador analógico lo que va a hacer es canal izquierdo, canal derecho, hacia los conductores rojo y blanco. Y eso es una pérdida, y eso está mostrando, ¿verdad? Por acá tengo una salida digital que va por la parte óptica hacia, es una comunicación que se llama SPDIF, ¿puedo preguntar? SPDIF. ¿Está bien? Y eso es un sistema de comunicación digital que sale de este integrado, va directo hacia el amplificador que vaya a tener la resolución digital, sea óptica o sea por cable coaxial, ¿verdad? Que es un cable gris que viene gris, en el caso de los DVDs, ¿verdad? Que viene en la parte de atrás, que dice coaxial punto, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cada uno de los conductores, este elemento que aparece acá, este 50 integrado es el procesador de sonido, en este caso que va antes de lo de 5.1 canales, ¿verdad? Aquí está lo de subround y todos esos procesos, todo el video digital, todo el cloroide y todo eso se genera en este caso. Por consiguiente tengo una memoria Evo y tengo una memoria Flash. Ambas memorias son de almacenaje permanente, ¿verdad? Sin embargo, ambas memorias se pueden dañar, se pueden desconfigurar, se pueden bloquear y nosotros podemos, en este caso, pues trabajar con ellas también, ¿verdad? La memoria Evo es como en los televisores convencionales, ¿qué teníamos en televisores convencionales? El tamaño de la imagen, en vertical y en horizontal, la resolución que podría entregar, la información general de cómo trabaja, de cuántas entradas tiene el DVD, de cuántas salidas tiene el DVD, la información del hardware, está ahí. Mientras que en la Flash, lo que tengo es el software de funcionamiento de este procesador y de mi DVD. En este caso, este integrado, este DVD es un NG, ¿verdad? Entonces, este DVD va a tener en su Flash, el logo de Edge, que va a estar en la pantalla, ¿verdad? En el momento que yo lo haya encendido, aparece un software, ¿verdad? En el cual aparece una pantalla inicial que dice Edge, DVD, etc. Entonces, eso está almacenado acá. Aquí es donde se actualiza la típica, en la Flash. Ahí aparece el menú también del DVD. El menú está en eso, digamos, todo lo que tiene que ver con el software, ustedes saben que todo lo que es electrónica es hardware software, ¿verdad? Nosotros reparamos hardware, pero tenemos que reparar también software, tenemos que conocer cómo reparar el software. Entonces, aquí nosotros almacenamos software, pero ese software no es de bajo lenguaje, en este caso, ¿verdad? Sino que es un software más accesible, en el sentido de que, digamos, aquí nosotros tenemos el menú de usuario, ¿verdad? Y también tenemos muchas cosas que tienen que ver con un reforma y que está estructurado esto. ¿Verdad? Luego tengo memoria RAM. La memoria RAM, o SD RAM, Static Dynamic RAM, la Free Access Memory. Es una memoria que me va a ayudar con el proceso de video. Sale la información de video, paso por el roto de tu comprador, ¿verdad? Los de los roto de dios pasamos ya en forma de RF, ¿verdad? Lo tuvimos ayer del patrón de ojo, ¿verdad? Ese patrón llega acá, en forma de RF, diferentes niveles de voltaje por viento. Y esa información se convierte en datos, en video. Sube la RAM, la RAM procesa un estado, mientras que viene entrando otro estado. Luego de la RAM, el proceso 1, va nuevamente hacia el estado de salida del MTK. Y el estado de entrada sube hacia la RAM. O sea, es, entra, entra, sale y sale. Mientras que viene haciendo el otro proceso, viene serialmente, digamos, entra el 1, luego entra el 2, luego entra el 3. Entonces, cuando entra el 1 acá, viene preparándose el 2. Cuando entra el 1 acá, el 2 entra aquí. Cuando el 1 sale de acá, y entra al IC500S, normalmente, la etapa de salida, el proceso 2 entra a la RAM. Y cuando el proceso 2 sale hacia mi buffer de video, el proceso 2 apenas ingresa a digitalizarse en el IC500S, ¿no? Es un proceso de soporte, que hace la memoria, ¿verdad? Como en una tarjeta madre, ¿verdad? También me explotó. Luego tengo por aquí, bueno, esto es una etapa que se llama ARS-232, un sistema de comunicación, ¿verdad? Puede ser, no sé, yo podría tener aquí salidas de VGA, podría tener salidas diferentes, ¿verdad? Diferentes cosas por acá. En este caso ARS-232, que es siempre que se usa para servicio técnico. Luego tengo el lente, ¿verdad? Y toda la unidad óptica, recordemos que la unidad óptica tiene el motor de carga, el motor de, este, giro de disco, el motor de corredera, y tiene las bobinas de enfoque, y tiene las bobinas de seguimiento de disco, ¿verdad? Esas cinco cosas están acá, más el lente láser, más los fotodiodos, más toda la parte óptica, ¿verdad? Que vimos aquí en una parte de sí. Ahora, toda esa información ya se forma de RF, y se va a quedar directo en el, este, en este caso, en el, ¿cómo se llama? En el procesador, en el MTK que estaba apareciendo por ahí, ¿verdad? Evité, un proyector bien lento. Una vez que llegaba al procesador, en este caso al MTK, ahora, nosotros estábamos teniendo, ya todo el proceso de, desde luego, él, él está nada más ahí de, esperar. Ah. Entonces, él se va a encargar propiamente de que esa información me va a indicar cuándo va a tener que enfocar, cuándo va a tener que darle seguimiento al disco, cuándo va a tener que establecer un movimiento de gira, establecer un movimiento de carga, o establecer un movimiento, en este caso, de corredera, ¿verdad? Para darle el adecuado seguimiento al disco, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos ahí otro circuito integrado en las hojas de ustedes, mientras que esto se activa, nos voy a enseñar con esas hojas, en este caso, de piernas. En esa hoja, hay un circuito integrado, que aparece al lado o abajo de la unidad óptica. ¿Se dice lo que te dice? Correcto. Correcto. Ya aparezca. Ese IC-201, que en ese caso es este que está acá, ¿verdad? Ese IC-201 es el circuito integrado de manejo de motores. Es muy común que se dañe, es muy común que se queme. ¿Por qué? Porque él tiene que manejar tres motores y dos bobinas. ¿Verdad? Y aparte de eso, es controlado por el integrado principal. Entonces, no sé si queda claro ese diagrama López. O hay alguna duda ahí con ese diagrama López. Como lo ven, el diagrama López es claro, sencillo, ¿verdad? Muy bien, eso es de un DVD LG. Vamos a ver ahora el DVD Philips. El DVD Philips es el siguiente ahí, ¿verdad? El DVD Philips tiene dos bloques a la izquierda que son punteados. Uno es la fuente y otro es el módulo de carga. ¿Ven? El módulo de carga hace referencia a donde va el disco, ¿verdad? Todo el sistema de carga del disco y todo lo demás. Nos vamos a el que está a la par de la fuente que dice Front Board. Que está en conjunto o a la par de la mic board. ¿Verdad? Esas dos tarjetas. Primero esta, Front Board. Y luego esta mic board, ¿verdad? La Front Board lo que tiene ahí es un procesador esclavo. ¿Verdad? Que maneja el display, que maneja los teclados. ¿De acuerdo? Igual que en el de LG, ¿verdad? La misma historia. Y este procesador esclavo es manejado por un servo procesador. Que es el MPEG Encoder también. Que también es el, en este caso, el main procesador. O el procesador principal. ¿Verdad? En este caso, también yo tengo por acá, el botón de encendido, que va directo a este procesador. Y también tengo el sensor remoto, que va directo al procesador principal. ¿Todos nos están siguiendo, sí? Bien, entonces. Esto, es esa camineta igual que en el LG. Esto también, y eso también. Aquí yo tengo un control de volumen y una terminal de micrófono. Porque esto es una tarjetita. En algunos casos, digamos, en este DVD, se da que la tarjeta de micrófono para la parte de karaoke tiene control de volumen. Entonces, ahí aparece también. Hay clientes que lo llaman a uno y le dicen, mira, este, no me funciona el karaoke. Vas al control de volumen y la tarjeta está quebrada. O el control de volumen está dañado. O el jack del micrófono está malo, eh. Daños tumunes. Este DVD tiene una tarjeta aparte, que se llama, tarjeta para 5.1 canales. Ya vamos a estudiarla, como es que trabaja la tarjeta. O que es lo que tiene aquí en general, ¿está bien? Nos vamos al bloque del lado arriba. Se llama, MPEG Board. MPEG significa Grupo de Expertos Especializados en Video. Decirlo así, ¿verdad? Esa es una terminología que se utiliza para MPEG. Ahí nosotros tenemos el integrado principal, que es el central, se llama decodificador FPG, ¿verdad? ¿Qué de paso es un servo? Ya ustedes saben que es el servo, ¿verdad? Es el que le lleva, le llega la RF del lente. Y esa RF se procesa en señales de voltajes corrientes, para saber cómo mover los motores, qué información de video tenemos, qué información de datos hay, o qué información de audio tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, este es el MPEG encoder, decoder, ¿verdad? ¿De acuerdo? Para la parte de arriba, yo estoy teniendo la memoria flash y una SD RAM. ¿Verdad que es exactamente el mismo diagrama de este momento, con respecto al del lente? Luego, hacia la derecha de ustedes, tengo un DAC, o un convertidor de digital analógico, para dos canales de audio. O sea que este elemento que está aquí, esto que está acá, se va a encargar de generarme canal izquierdo y canal derecho de audio. Y por igual, yo tengo, en la parte de arriba, este bloque, que es lo mismo, pero para video. ¿Verdad? Me va a generar el video compuesto, que es el cablecito amarillo. Eso se llama video compuesto, porque tiene luminancia, tiene prominancia, tiene sincronía. ¿Estamos bien? Video compuesto. Luego tengo dos elementos, que se llaman Motor Drivers. Los Motor Drivers, son los que les mencionaba que manejan. Los motores de carga, las bobinas de enfoque, las bobinas de seguimiento, el motor de corredera y el motor de giro. Entonces, ese es el circuito integrado, que trabaja más aquí, por decirlo así. Y en la parte de arriba, tengo el amplificador de RF. Del módulo de carga, o loader módulo, que aparece ahí, nosotros estamos teniendo una RF. Esa RF se va a procesar, y luego se va a amplificar, para llegar al cero. ¿Verdad? O sea, aquí sale una RF. La RF llega a los octoacopladores, y todo el sistema óptico, y el sistema óptico, va para el amplificador de RF, y del amplificador de RF, para el cero. Ahí es la parte de MPEG de coindicador, que van a echar a funcionar. O sea, aquí se lee el disco, aquí llega la información de luz, y se convierte en corrientes, aquí se amplifica, aquí se decodifica, y por aquí sale el video. Y por acá sale el audio. ¿Está bien? Ese M1600 no es un procedador, entonces, ¿verdad? Yo vi que era un conector. ¿Esto? Sí. ¿Dice IC o qué dice? Ese que dice M1600 no es nada más. En este caso, yo lo estoy viendo de la siguiente manera. El módulo, me entrega una señal, y aquí yo voy a tener un proceso, sea aquí o sea acá, en el cual yo estoy teniendo los octoacopladores, que me van a generar esta RF. Y luego viene el amplificador de RF, entonces, puede ser aquí, puede ser acá, puede ser un conector, pero no lo veo un conector. Como allá en el 5.1 está, el conector en 1601, en 1601, en 1602, dice, hacia 1601, en 1610. Sí, no se ve claro, no se ve claro que sea un conector o que sea un integrado. Pero está bien, esa es la idea que tenemos acá, es una interfaz. Si no está aquí, entonces está acá, eso lo estoy mencionando. Pero es antes de la parte de amplificación. Luego, que yo tengo ya todos los procesos del MPEX, ¿verdad? Tengo por aquí una tarjeta aparte que va a ser para decodificar el 5.1 canales. ¿Está bien? Comparación con el anterior es lo mismo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Decodificar o codificar? Decodificar el 5.1 canales. ¿Bien? El siguiente.